Llegó una oferta por Cristian Zavala de Colo Colo, proveniente del Mazatlán de México. Esto, ya que el Mazatlán viene tratando de conquistar a Cristian Zavala desde el mes de diciembre, si no me equivoco apenas terminó el campeonato, el Mazatlán se lo quería llevar junto a Gonzalo Sosa, porque ambos fueron los goleadores y máximo asistente en deportes Melipilla, y el Mazatlán se quería llevar a la dupla que se conoce de memoria. La oferta ya está en Macul, Daniel Morón está analizando la oferta y existe una posibilidad de que pueda partir. Zavala, más aún, quería estar en Colo Colo, pero viendo que no está sumando los minutos correspondientes, podría tomar la decisión de partir y esto también le entrega ingresos a Colo Colo. Más aún, cuando ya se habla, por lo menos en la interna de Colo Colo, que Martín Rodríguez tendría muy, muy avanzada su incorporación, que más encima llegaría en el puesto de Cristian Zavala. Entonces, sería un plus para todos.